¿Venimos a Garbarino a comprar un regalo para mi mujer? ¿Están buscando algo de última tecnología? Miren esta tablet, les va a encantar. Y también tenemos esta netbook, lo va a poder llevar con ella siempre. Uy, yo me lo imagino, me lo va a siempre conectar. Va a estar buenísimo, vamos a poder chatear. Miren esta cámara. Está bueno. También tenemos este celular, hasta filma en HD. Me va a poder filmar en los partidos, en los actos de cole. ¡No, lo ponés! ¡Muy bien! Y este GPS tiene pantalla color, es táctil y tiene 2 GB de memoria. ¿Y para qué quiere mamón un GPS? ¿Cómo para qué? Para llegar directo y sin perderse a los lugares que le interesan. Sin preguntarle a nadie, sin que le toquen bocina. ¿Te parece poco? ¿Viste? Acá conseguís lo último. Impresionante. Le regalamos todo. Garbarino. Tecnología para tu vida. Vení, conectate y encontrá la mejor atención y financiación. Garbarino. Garantía de confianza.